Hola compañeras y compañeros de aventura, como bien hemos mencionado en este canal, a la hora de manifestarse muchas hadas y duendes pueden tomar diversas apariencias, pero en esta oportunidad nos enfocaremos en tres tipos de duendes de pequeño tamaño, así que prepárense, pónganse cómodos y disfruten de la aventura de hoy. Con los siguientes duendes, sería prudente tomar precauciones a la hora de caminar, ya que son tan pequeños que podrías pisar asientos con un solo paso, formando parte de las creencias Zulu, Los Abatwa o Pumutwa son las hadas extremadamente pequeñas que viven en las escarpadas tierras altas, donde utilizan viznas de hierba como refugios y duermen en los hormigueros. Dichos recintos les da además la posibilidad de montar hormigas para desplazarse, algo que hacen con frecuencia, ya que se trataría de seres nómadas. Se dice que son cazadores letales, armados con flechas envenenadas que pueden matar incluso a elefantes. Sin embargo, y a pesar de su poderío, cuyo eje se centra en su capacidad para atacar desde todas direcciones por su gran número, son criaturas muy sensibles respecto a su tamaño. Una de las peores cosas que se les puede hacer, sería burlarse de su tamaño o simplemente pisarlos, así sea sin querer. Esta inseguridad que tienen respecto a cualquier cosa que les haga recordar que son pequeños, la disimulan con un ego enorme. Por eso lo mejor al momento de un encuentro, sería explotar esta cuestión y exagerar los cumplidos. Son muy vulnerables a la adulación, pero es bueno saber que si adulas a uno de estos duendes, según remarca la tradición, algo afortunado te sucederá. Sin lugar a dudas, los Piskis, también llamados Pixis, son una de las hadas más conocidas dentro del folclore inglés. Estos seres de Devon y Carnival pueden tomar diversas apariencias a la hora de manifestarse, optando por estaturas normales o transformándose en animales, pero más comúnmente se lo describe como hombrecillos de muy pequeño tamaño. Hay casos donde no usarían ropa, pero si las usan, suelen verse algo desalineados, siendo frecuente que usen telas verdes y marrones, con variaciones de tonos muy similares a las de los musgos, hierbas y líquenes. Tienen la reputación de ser amantes de la danza y la buena música, y les encanta jugar bromas y causar problemas. Tal es así, que tradicionalmente fueron culpados por todo tipo de trastornos. Como cuando se pierde algún objeto, los animales de una granja se asustan y alborotan. Una vela se apaga bruscamente, o se escucha un sonido misterioso. Sin embargo, se decía antiguamente que tenían predilección por divertirse con los viajeros, a quienes tenían por costumbre extraviar, dejándolos perdidos y desorientados durante horas. A pesar de ser extremadamente traviesos, se dicen que serían especialmente amables con los ancianos, enfermos o viudas, a quienes les brindarían un trato preferencial, intercediendo para ayudarlos con sus tareas domésticas, por lo general en las noches. En cuyo caso, premiarían al otro día la consideración y castigarían a los humanos desagradecidos. Estas hadas que los siroqueses llaman Yogajú, son seres maravillosos que se caracterizan por sus grandes proezas y su humilde dedicación a la tierra. Se dice que las pequeñas madres llevan a sus bebés en las espaldas y los padres tienen maravillosos arcos y flechas que pueden disparar desde cualquier distancia que deseen. Esta pequeña gente, se decía que traía buena suerte a los siroqueses. Para que se den una idea, se pensaba que si los niños y las niñas tenían un deseo, si lo deseaban lo suficiente, ellos podrían traérselos. A pesar de que son muy amables, no pueden evitar las travesuras. A menudo aprovechan la medianoche para asustar a las personas, dando pequeños golpecitos en el campamento o canoas, trenzar las crines de los caballos o arrojar piedras al agua donde se pesca tranquilamente. Se dice que hay tres tribus de estas pequeñas personas, aquellas que habitan las zonas donde crecen las flores y las plantas, cuya función es hacer que los retoños florezcan y las frutas y granos maduren, como sucede con el grano de maíz. Luego están los que habitan las rocas, junto a los arroyos y lagos, que se caracterizan por su fuerza, pudiendo desgarrar árboles y arrojar grandes rocas. A veces, si se lo permiten, ponen a prueba a los hombres a pruebas de fuerza con ellos. Y finalmente están los que habitan lugares oscuros debajo de la tierra, que protegen a los búfalos blancos sagrados y evitan que los monstruos serpientes que viven en las profundidades abajo lleguen a la superficie. Al llegar la noche, se dice que estos duendes suben al mundo superior para bailar con otras pequeñas personas. Respecto a esto se dice que cuando encuentres un árbol alrededor del cual no crece la hierba, ahí puedes estar seguro de que se ha formado un anillo de baile donde estos seres bailaron durante toda la noche. Muy bien amigas y amigos, hasta aquí el video de hoy. Espero que hayas disfrutado esta pequeña aventura, nunca mejor dicho. Soy Jonathan Jansson y nos vemos en la próxima aventura. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!